Yo quiero ir, yo quiero ir a predicar a quien por mí en la cruz muró. Quiero decir, quiero decir, que de la muerte eterna Cristo me salvó. Millones van, millones van, van caminando en la senda de perdición. Se perderán, se perderán, si no les damos la luz de la salvación. Hoy despertad, hoy despertad, viene la noche cuando ya no habrá lugar. De predicar, de predicar, vamos hermanos, vamos pronto sin tardar. Manda Jesús, manda Jesús, ir por el mundo de Evangelio a predicar. Gran galardón, gran galardón, el Rey de Gloria en los cielos os dará. Amén.